Hola chicos, hoy voy a leerles el noveno cuento de la antología de Nicolás Yuff, que es el único de la sección Seres que hacen temblar del lejano oriente. Jikiningi El sacerdote Sen Muso Kokushi viajaba a pie por la provincia de Mino. Aquella tarde se había extraviado entre montañas. Faltaba poco para el anochecer cuando divisó una pequeña ermita sobre una colina y hacia allí se encaminó. Un anciano vestido de monje salió a la puerta a recibirlo. Muso se presentó, explicó su situación y robó por albergue para la noche, pero el anciano respondió que le resultaba imposible recibirlo. Y señalando un valle donde se adivinaba una pequeña aldea, agregó, allí lo alojarán. Con los últimos rayos del sol, pues Muso Kokushi bajó al poblado de apenas 10 o 12 casas. El jefe de la aldea lo recibió amablemente y lo condujo hasta una de las viviendas donde había un grupo de personas reunidas en silencio. Allí ofrecieron a Muso un cuarto apartado limpio y tranquilo para descansar. Aunque aún era temprano, el sacerdote, fatigado, se durmió enseguida. Antes de la medianoche, sin embargo, oyó que las puertas del cuarto se deslizaban. Era el dueño de casa, un hombre joven de aspecto agradable. Llevaba una pequeña lámpara encendida. Saludó a Muso con una reverencia y le dijo Lamento despertarte, venerable Señor, pero no quise incomodarte antes, pues llegaste cansado. Las personas que viste en la sala son habitantes de la aldea. Están aquí para homenajear a mi padre, que murió horas antes de tu llegada. Pronto nos iremos, pues nuestra costumbre nos prohibió permanecer en la aldea la noche en que alguien muere. Hacemos nuestras ofrendas, elevamos nuestras plegarias y nos retiramos hasta el día siguiente porque a partir de medianoche ocurren cosas extrañas. ¿Deseas acompañarnos? No iríamos muy lejos y no querríamos dejarte solo. Muso respondió Agradezco mucho tus buenas intenciones y tu hospitalidad Y lamento que no me anunciaras antes la muerte de tu padre. Aunque estaba cansado, habría cumplido con mis deberes sacerdotales. Si te parece bien, haré el servicio cuando ustedes se retiren y permaneceré junto al cuerpo a solas hasta mañana. Ignoro qué cosas extrañas dices que suceden, pero no temo a demonios ni a espectros. No te preocupes por mí. Las palabras de Muso Kokushi alegranon al joven. El resto de la familia también se acercó a agradecer al sacerdote. Pasaremos la noche en una villa vecina y mañana al alba volveremos. Te rogamos que cuides de ti mismo. Se despidió el joven. La familia dejó la casa y se reunió con el resto de los vecinos. Muso los vio partir bajo el cielo estrellado. Después entró en la habitación donde yacía el cadáver. Una lámpara iluminaba con luz tenue el lugar y las facciones del hombre muerto. Los aldeanos habían depositado ante el cuerpo las ofrendas habituales. Muso se arrodilló, recitó las plegarias correspondientes, realizó la ceremonia fúnebre y luego entró en profunda meditación. Así permaneció mucho tiempo. Nada alteraba la paz de la aldea desierta. Pero algo surgió de pronto en lo hondo de la quietud nocturna. Se acercó a la casa y entró en el recinto con sigilo. Era una forma vaga y de gran tamaño. El sacerdote quedó al instante privado de habla y movimiento, atenazado por dentro y por fuera por una especie de fuerza invisible. Vio que la forma se apoderaba del cadáver y lo devoraba con avidez. Primero comió el pelo y el cuero cabelludo. Luego el rostro, la piel, las entrañas y los huesos del resto del cuerpo. Tras devorar el cadáver entero, la criatura se volvió hacia las ofrendas y también las comió. Después, tan misteriosamente como había llegado, desapareció. Recién entonces, Muso pudo volver a moverse, liberado de las invisibles ataduras. Al regresar por la mañana, los aldeanos se alegraron de hallar al sacerdote sano y salvo. La ausencia del hombre muerto y las ofrendas no los extrañó. Muso les habló de la forma tenue y horrible que había devorado el cuerpo. Lo que relatas coincide con lo que siempre nos contaron, dijo su anfitrión, apenado. Es por eso que nos vamos cuando alguien muere. Lamento que hayas presenciado algo tan horrible y agradezco profundamente tus plegarias por mi querido padre. Muso preguntó, ¿el monje de la colina no realiza servicios fúnebres para ustedes? La pregunta extrañó al joven. ¿A qué monje te refieres? Al que ayer me indicó esta aldea, dijo Muso. El que vive en una ermita en la colina. Hubo un instante de silencio. Venerable señor, no hay ermitas por aquí, declaró el dueño de la casa. Hace muchas generaciones que ningún monje reside en la comarca. Muso cayó y no dijo más al respecto. Era evidente que el joven lo juzgaba víctima de alguna ilusión. Preparó sus cosas para continuar viaje y se despidió de aquellos amables anfitriones que le indicaron el camino a seguir para no perderse. Antes de retomar su ruta, sin embargo, Muso quiso confirmar si la ermita y el monje realmente existían o los había soñado. Halló la colina sin dificultad y divisó enseguida la vivienda. Como la vez anterior, el viejo monje salió a recibirlo. Esta vez, saludó a Muso con una humilde reverencia y murmuró, ¡Vergüenza de mí! ¡Terrible vergüenza de mí! —No debes avergonzarte por haberme negado al alojamiento —dijo Muso. En la aldea que me indicaste fui bien recibido y te lo agradezco. —Lo que me avergüenza no es eso —dijo el viejo. —¿Qué es entonces? —preguntó Muso. —¿Y por qué los aldeanos no saben nada de ti? —Hace más de cien años yo vivía en esta región —respondió el viejo. No había otro sacerdote en muchos kilómetros. Los montañeses traían aquí a los muertos, a veces desde muy lejos, para que yo cumpliera con los servicios sagrados. Y yo cumplía, pero solo por afán de lucro. Pensaba solo en la comida y la ropa que podría comprar a cambio de mi oficio. A causa de ese egoísmo, después de mi muerte, ¡ay de mí! Volví a nacer como Jikininki. Anoche, tú me viste con tus propios ojos. ¡Vergüenza de mí! ¡Esa es mi verdadera forma! ¡Eso es lo que soy! ¡Un devorador de cadáveres! El viejo hizo un silencio, suspiró hondo y agregó. —Ahora, venerable señor, te agradezco haber oído mi confesión y te imploro que me ayudes a liberarme de esta espantosa existencia. Apenas dijo eso, su cuerpo se desvaneció y también se desvaneció la ermita. Muso Kokushi se encontró a solas, de pie en el pastizal, a cielo abierto. Junto a él había una tumba. Era muy antigua y estaba cubierta de moho. Parecía ser la tumba de un sacerdote. Muso realizó las plegares necesarias para que aquel alma desdichada se librara de su ciclo espectral y abandonara su existencia como Jikininki. Y luego continuó su camino, tocado por la suave brisa del verano.